Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa Palacio de un Café. Hoy vamos a compartir, vamos a estar compartiendo las páginas y enseñando sobre Pesach. Ok, vamos a estar compartiendo. Saludamos a todos los hermanos que están ahí integrándose en la sintonía. Hoy un tremendo mensaje. Vamos a estar hablando sobre el poder de la sangre del umbral, ya que el 27, día sábado, ya estamos ya entrando a Pesach. Ok, quiero compartir esto y no me deja acá. No me deja compartir. Bueno, ¿cómo están? Que les bendiga. Hoy le decimos a todos los hermanos que todavía no estamos saliendo de YouTube, que nos dijeron 24 horas. No sé cuántos son 24 horas para ellos, pero bueno, estamos esperando que nos den el ok para poder salir ahí en YouTube. Ok. Saludamos a todos los hermanos que están entrando ahí. Vaya por ustedes un fuerte abrazo. Hoy vamos a dar un mensaje muy lindo, un mensaje que va a afirmar mucho nuestra fe. Y vamos a estar hablando sobre el poder de la sangre del umbral, ya que Pesach es el significado más potente, más grande de la cristiandad, de la casa de Israel, de saber lo que Yeshua hizo por nosotros, que no es simplemente la muerte de un cordero, sino el significado mucho más poderoso de lo que el Padre ha decretado en su ley del sacrificio. Ok. Entonces, es importante que sepamos eso, lo que el Padre ha decretado en la ley del sacrificio. Saludamos a todos los hermanos que están entrando. Vaya por ustedes un fuerte abrazo. Y vamos a estar, pues, mientras, con alabanzas. El Padre, estamos aquí reiniciando nuestro celular, que se nos bloqueó. Así que saludamos a todos los hermanos que están entrando ahí, a todos los golosos que están entrando ahí. Un abrazo grande va a todos ellos. Bueno, les comunico que ya pronto vamos a salir en YouTube ya. Facebook nos dice que son 24 horas que tenemos que esperar para hacer un en vivo. Así que, bueno, estamos esperando las horas para que podamos salir ahí en un en vivo ahí en YouTube. ¿Ok? Bueno, mientras vamos a... Vamos a cantar, vamos a... a esperar a los hermanos que vayan entrando. Saludamos a todos los hermanos que están entrando ahí. en nuestra página. Bueno, pues estamos cantando y alabando el Padre. Víjense que los hermanos están entrando, compartan, compartan. ¡A ver, bien! 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 Aunque la tierra tiemble, y el sol ya deje de brillar, Te temeré, que los cielos duelen, montañas caigan a la mar Te temeré, jamás se dormirá, al que mi alma guarda hoy No hay temor Tú me amas, tú me guardas, en mi vida santo ya me distrae Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza, a quien iré el centro sino a ti Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza, a quien iré el centro sino a ti Si todo mal me guardas, bajo tus alas estaré, seguro estoy Tú me amas, tú me guardas, en mi vida santo ya me distrae Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza, a quien iré el centro sino a ti Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza, a quien iré el centro sino a ti Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza, a quien iré el centro sino a ti Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza, a quien iré el centro sino a ti Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza, a quien iré el centro sino a ti Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza, a quien iré el centro sino a ti Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza, a quien iré el centro más allá Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza, a quien iré el centro sino a ti fiesta de pesa eh una fiesta que muchos no conocen una fiesta que se conoce como Pascua eh que hoy día quiero hablar un poquito sobre eso para que podamos entender el poder que tiene la sangre de Yeshua en la fiesta de pesa y cómo es tan importante que entendamos los principios de pesa y cómo el padre preparó todo de antemano para la redención de la humanidad en pesa o sea la fiesta de pesa consiste en la redención que el padre iba a ser a través de su propio hijo Yeshua en la en la en el madero y y la el 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 hecho de celebrar pesa es celebrar imagínense el peso de lo que estoy hablando de celebrar la redención de que el hijo de Yahweh ha descendido a la tierra para redimir al mundo o sea no es poca cosa es la médula es la esencia misma del evangelio entonces por eso que pesa no debería ser cualquier fiesta en la primera fiesta del año del calendario nuevo judío religioso religioso donde nosotros podemos ver ahí la sublime gracia el amor de Yahweh por un pueblo y que todo lo que hizo en Egipto a en cuanto al sacrificio del cordero tipificaba tipo y figura y sombra de lo que Yeshua ha machia iba a ser en la cruz de Calvario ok y eso es muy importante que nosotros entendamos vamos a leer también en primera de Pedro 1 18 19 que va a ser nuestro texto lo cierto base ayer la mora leyó sobre éxodo 12 1 que hay en Levítico capítulo 23 también donde habla sobre las fiestas del eterno ok es importante que nosotros sepamos que hay un tremendo poder en la sangre de Yeshua que el diablo no quiere que usted sepa de hecho pienso de que uno de los a ver podría decir uno de los engaños más grandes de Satanás al mundo es hacerle que es hacerle que es hacer que el mundo no entienda el poder y la ley de la sangre en en redentora para el ser humano porque si el ser humano no no entiende de qué fue liberado no entiende que fue reconciliado no entiende lo que hace la limpieza de la sangre la santificación de la sangre la unión con Yahweh con la sangre y la victoria que hay en la sangre no va a entender el plan de salvación por eso que mucha gente no entiende dice soy salvo pero si tú le preguntas cuál es el fundamento de tu salvación en qué está sustentada tu salvación no te lo pueden explicar dice no soy salvo no es que no puede ser o sea tú tienes que sustentar bíblicamente a porque eres salvo o sea cuál es el fundamento cuál fue el precio que se pagó en el madero por a nuestro favor o sea si tú no entiendes eso la salvación no te puede ser tan real a tu vida cuando tú lo entiendes la salvación la aprecias ahí tú puedes entender de que hemos sido salvados así es por eso que esta noche quiero tocar ese tema la sangre del umbral para que podamos entender el tremendo significado que hay en la sangre Yeshua Hamashia ok y eso es muy importante nosotros lo sepamos ok saludamos a todos los hermanos que están entrando ahí saludos a mi a mi suegro a mi suegra que están ahí conectados eh vaya para ustedes un abrazo grande a a toda la familia también rojas a mi cuñado Claudio a sus hijas María Angélica vaya para ustedes un abrazo grande también para usted ok comparten este mensaje hoy estamos tranquilito estamos ahí esperando que los hermanos entren vamos a comenzar orando al padre como siempre lo hacemos y cantando una 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 alabanza de oración para que podamos entrar orando al padre amén que les parece que es importante que lo hagamos importante que nosotros podamos y vamos a ir a entrar cantando cantando orando al alabanza cantando orando al alabanza amén un mensaje bueno amén un mensaje bueno amén un mensaje bueno y no la otra Por tu voluntad, hoy mi vida entrego a ti Señor, purifícame Yahweh, en tu promesa fiel te esperaré, y tu palabra me levantará, fuego santo necesito ver, haz caer tu lluvia en mí, lléname con tu poder, lléname con tu amor, como ríos de agua viva, fluyendo en mi interior, lléname con tu poder, lléname con tu amor, como ríos de agua viva, fluyendo en mi interior, tu promesa fiel te esperaré, y tu palabra me levantará, fuego santo necesito ver, lléname con tu poder, lléname con tu amor, como ríos de agua viva, fluyendo en mi interior, lléname con tu poder, lléname con tu amor, como ríos de agua viva, lléname con tu amor, como ríos de agua viva, como ríos de agua, como ríos de agua, como ríos de agua, como ríos de agua, en ti me levantará, cada día más ilumina, Y cuando pase por el fuego y por las aguas en tus brazos de amor no solo se irá Llégame con tu poder, llégame con tu amor como ríos de agua viva Llégame en mi interior, llégame con tu poder, llégame con tu amor como ríos de agua viva Llégame en mi interior Llégame en mi interior Aleluya Decimos tu nombre, Tagola, fluye, fíjate y tú santo fluye Libertas corazones Descubre, nos revela la sangre del umbral Estén misericordia, Madre, me Richto Pedimos en esta noche por la familia Acevedo con nuestro hermano Ricardo Acevedo que si le ha muerto su suegro oramos por hermano Ricardo por su familia tráele paz a su corazón a su esposa tráele paz a su corazón padre tú lo que hiciste así y así fue padre allá no hay dolor allá no hay lágrimas allá estaremos abrazados a ti y guárdale hermano Ricardo a su esposa sobre todo dale paz y consolación de la muerte de su padre y su madre que también está en el hospital y su familia padre de misericordia la esposa de hermano Ricardo Acevedo padre nos encomendamos tus manos guárdanos de todo virus guárdanos de toda muerte padre le damos gracias señor de esta noche háblanos otra vez de tu palabra padre nos decimos a Israel guarda los pastores que están en todo el mundo señor predicando tu palabra señor guarda latinoamérica padre celestial nos cubrimos con tu sangre preciosa padre santo es tu nombre para siempre te pedimos permiso para estudiar tu palabra en el dulce nombre de Yeshua Amén 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 bien amados comenzamos en esta noche vamos a tener una lectura creo que al lado de los pasajes bíblicos porque es muy importante que yo voy a enseñar Pesach del lado profundo doctrinal del significado de la sangre que fue derramada en el umbral yo creo que este mensaje le va a servir a muchos hermanos que ya son salvos que tienen a Yeshua en su corazón pero que en esta noche van a poder saber donde radica el poder de la sangre de Yeshua o sea donde radica el poder de su sangre y eso es importantísimo que ustedes lo sepan porque cuando no se sabe el diablo gana ventaja cuando no se sabe no hay tanto poder en la persona no hay tanta cobertura entonces por eso que en esta noche yo quiero enseñar el 27 de marzo empieza la primera fiesta para los amados ajín para los hermanos nuevos que están recién en las raíces hebreas en Levítico 23 usted encuentra las 7 fiestas del eterno 7 es el número perfecto de Yahweh 7.000 años llevamos 6.000 años de historia según el calendario estamos a cumplir 6.000 años de historia no 2.000 años 6.000 años desde Adán hasta nosotros y el año 1000 o 7.000 es el año de descanso de reposo 7 fiestas del eterno que en cada una de ellas encontramos su firma y su propósito de redención de la humanidad por eso que tenemos que entender que si un pastor o líder o sea quien sea si no entiende las fiestas del eterno no va a poder entender el plan de salvación como tiene que ser o como el padre siempre lo quiso que entendiéramos no haber victoria en su vida no haber bendición en su vida porque imposible ser un profesional o ser un doctor si tú no has estudiado medicina es lo mismo no se puede ser un pastor si tú no entiendes la médula o la columna vertebral de lo que es la fiesta de Pesach que apunta hacia la venida de Yeshua el tema es que como hay muchos pastores que dicen no eso es del antiguo testamento no eso es ley no eso ya pasó pero porque el padre lo puso ahí y eso es lo que vamos a entender en esta noche anoten ahí por favor primera de Pedro uno dieciocho nueve en primera de Pedro uno dieciocho diecinueve hay una revelación tremenda esta noche va a ser noche de revelación así que ya pongan su cuestión apocalíptica ya les digo ya ok dice redención por la sangre Pesach representa redención por la sangre cobertura por la sangre libertad por la sangre escape por la sangre salida de la esclavitud por la sangre provisión por la sangre wow salvación por la sangre o sea vamos a entender por qué el diablo también es el sacrificio de sangre y por qué él está atajiversando esto y ha atajiversado a través de la historia el tema de hacer que los hombres mueran y que su sangre sea derramada no se olviden que él desde un principio sabía que la simiente bendita de sed o la simiente bendita de la mujer le iba a dar en la cabeza a él y en primera de pedro capítulo 1 verso 18 y 19 Pablo nos revela en pedro perdón nos revela y dice sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir o sea la sangre nos rescata primera de pedro capítulo 1 18 19 es el mismo rescate que Yahweh hizo al pueblo israel estando bajo mano dura estando en el mundo estando en Egipto sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir o sea ese es el poder que tiene la sangre de Yeshua de rescatar al que está en tinieblas de traer la presencia del padre por medio de la sangre de su hijo al que está en la droga en el alcohol al gay al homosexual al que está viviendo en pileza de pecado y eso es lo que el diablo no quiere que la gente sepa que hay una ley resuelta por Yeshua HaMashiach y que esa ley no es una ley que te mata es una ley que te absorbe te asuelve de pecado te asuelve de pecado wow eso es una ley que para algunos es ley que mata para algunos no es la ley hay tanta ignorancia hermano que esta noche le va a mover duro al enemigo dice sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres claro o sea la ley de la carne la maldición que ha venido a través de Adán cuando pecó no con cosas corruptibles como de oro plata sino con la sangre preciosa de Yeshua no te sé que aquí eh Pedro dice que la sangre de Yeshua es preciosa o sea que le está dando un valor que mucha gente no entiende entonces tendríamos que enseñar por qué la fiesta de pesas si la sangre puesta en los vinteles salvó a las familias por qué ahora la sangre de Yeshua debería ser más potente que esa sangre mejor que esa sangre más efectiva más poderosa entonces la sangre de Yeshua tiene el poder de rescatar al más vil pecador tiene el poder de salvar de justificar aquel que está en vileza de pecado por la fe y eso es lo que el diablo no quiere que la gente sepa ok ahora dice preciosa o sea le da un valor preciosísimo a la sangre de Yeshua y hoy hay muchos pastores que enseñan que no nos podemos cubrir con la sangre de Yeshua o sea voy a voy a enseñar si eso es verdad o no es verdad si nos podemos cubrir con la sangre de Yeshua dice con la sangre preciosa de Yeshua como la de un cordero sin mancha y sin contaminación esto es tremendamente revelador y acá quien sepa esta relación porque el poder de la sangre de Yeshua consiste en que era una mancha sin una sangre sin mancha y sin contaminación la sangre la sangre del ser humano están todos los virus y Levítico dice la vida está en la sangre ok la vida está en la sangre imagínense el poder que le da Yahweh al hombre para que viva por medio de la sangre ¿entienden? y aquí Pedro está diciendo que por medio de la sangre del cordero sin mancha y sin contaminación lo que tenemos que entender en primer lugar que la sangre del cordero que guardó a la familia de las plagas de Egipto donde estaba 7X presente esa noche ahí porque ya lo hemos enseñado muchas veces hasta Gil Luzal lo sabe y muchos ya lo saben que las plagas que las 10 plagas que se vinieron a Egipto eran porque las produjo un planeta cometa que estaba presente o que estaba pasando por ahí en el tiempo designado de Dios y por eso que decimos que ya lo hemos dicho tantas veces ya que Isaías 13 5 que le llama instrumentos de Yahweh en sus manos o sea vienen de lejana tierra de los postos de los cielos Yahweh los instrumentos de su justicia ¿qué fue lo que pasó en Egipto esa noche? justicia divina vino justicia divina cayó sobre Egipto y lo que tenemos que entender es que 7X la Biblia lo relaciona con la justicia o el castigo de Yahweh ok pero también amparando a su pueblo eso lo tienes que tener claro en tu vida lo tienes que tener claro entonces esa noche estaba 7X ahí y esa noche en que vino las plagas de los piojos de los sapos las ranas la plaga en manos de la muerte de los primogénitos la muerte de los primogénitos ahí hay algo muy importante hay algo muy importante porque nótese que que hay una revelación tremenda esa noche cuando los israelitas y abuelos ordenó estar dentro de las casas porque todo primogénito iba a morir y ahí ya hay una revelación que muy pocos pastores la conocen porque el primogénito tenía que morir porque tuvo que morir el primogénito porque no murió no sé el tío el abuelo porque el primogénito porque el padre ya estaba enseñando al mundo entero que la muerte poderosa que iba a justificar al mundo entero era la muerte de su primogénito de su único hijo wow ya estaba poniendo ahí en Egipto ya lo que él iba a hacer dos mil años después con la muerte de su propio hijo muriendo en la cruz del calvario para salvarnos de la ira para salvarnos del pecado para salvarnos de este mundo cruel el que tiene Yeshua tiene la vida entonces tenemos que entender que esa noche cuando en en éxodo 12 como aquí hemos leído redención por medio de la sangre del cordero Pedro está hablando del cordero sin mancha y sin contaminación o sea y eso es lo que lo que lo que el diablo ha hecho en todos estos años de corromper ensuciar el mensaje de Yeshua ensuciar a Dios de ensuciar la palabra de ensuciar al hombre para que éste pierda su dignidad hacer que el hombre sea un pecador y que el mismo se auto elimine porque no encuentra salvación por su conciencia que lo acusa entonces hemos llegado a una generación amados hermanos donde todo está contaminado las aguas contaminadas el cielo contaminado el hombre contaminado la mujer contaminada todo está contaminado todo todo entonces hemos llegado las aguas contaminadas ríos volviéndose en sangre lunas de sangre eclipses solares ranas por todos lados plagas de langosta comiéndose en Europa o sea que no tenemos 10 plagas hay más de 10 plagas que están azotando el mundo y la gente no se da cuenta tenemos una tremenda plaga que está matando ahora niños que es el bicho que usted lo conoce muy bien y ese ese sí que es una plaga o no estamos en plagas hermano estamos en en verdaderas plagas hermano plagas de langosta de piojo hermano de ratones estamos peor que Egipto y la gente no se da cuenta de eso y en medio de esta plaga de depravación de corrupción que son más plagas que la de Egipto tenemos que saber que el padre va a actuar tenemos que saber que los que van a ser rescatados salvados son los que están dentro del arca dentro de las casas y que sus casas están cubiertas con la sangre del cordero o sea la historia se vuelve a repetir la historia se vuelve a repetir estamos diciendo que Pesach o lo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto se va a volver a repetir porque el 7x que estuvo ahí se está haciendo presente nuevamente y estamos viendo sus efectos en éxodo 12 1 dice habló Yahweh a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes o será principio de meses o sea Pesach Nisan primer mes de cabeza para vosotros será este el primero de los meses del año un nuevo comienzo una nueva liberación en el primer año hablar a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia el 10 de Nisan y que hacía y que pasaba en Israel el 10 de Nisan que se hacía cada año bueno te cuento que el 10 de Nisan cuando el padre aquí ordena preparen este mes será principio de meses y dice y habla a los hijos de Israel diciendo en el 10 el día 10 de Nisan tómese cada uno un cordero según sus familias los padres del cordero por familia noten como Yahweh está preocupado de tu familia si tú estás preocupado de tus hijos de tu familia Yahweh está más todavía porque por algo está diciendo tome el cordero para su familia la Biblia dice creen en Yeshua jamashia serás salvo tú y tu casa Yahweh le dijo a Abraham serás llamado padre de muchedumbre padre de familia Yahweh siempre está pensando en la familia el día en que nos empecemos a aclamar el día en que empecemos a aclamar por nuestros hijos pero de corazón ayunar por ellos a derramarnos delante de la presencia del padre van a cambiar muchas cosas en tu vida de seguro que tu hijo se va a convertir aquí el padre quiere salvar las familias no te sexy dice familia es porque está preocupado de la familia y hoy en lo que más vemos como está siendo atentada a la familia corrompida la familia abolida la familia con el movimiento feminista hoy la ONU la UNICEF están en contra de la familia están rompiendo con el concepto natural de un hombre y una mujer creando familias que no están ni en la Biblia no están ni en Marte ni en Júpiter creando conceptos de ideología de género donde se cree que también un hombre con otro hombre también puede ser una familia que un hombre con otro hombre también puede tener un hijo por eso que los juicios vienen por eso que pesa nos recuerda que el juicio viene nos recuerda que estamos en las plagas pero que también nos recuerda que va a haber una liberación con mano poderosa repito va a haber una liberación con mano poderosa me están entendiendo o no me están entendiendo tenlo presente eso por eso que no es no es poca cosa que celebramos pesa los que celebran pesa son valientes los que celebran pesa saben que Yahweh está trayendo juicio pero los que están cubiertos con la sangre del cordero en sus puertas en sus vidas van a ser salvados ¿entienden? ¿están entendiendo? aquí el padre está preocupado por la familia quiere salvar a la familia quiere liberar a la familia hablar a toda la colaboración diciendo el 10 de Niza ¿qué pasaba el 10 o qué se hacía regularmente cada año en Israel antes que llegara Yeshua Hamashiah los sacerdotes que hacían el sumo sacerdote con el sumo Cohen el 10 de Niza cuando empezaba la fiesta de Pesach o los días antes de la fiesta de Pesach el 10 como aquí la palabra dice tómense el cordero el día 10 o sea que el cordero tenía que ser tomado visto y ya listo para traerlo el día 10 10 no se olvide de ese número 10 de Niza ¿por qué? porque resulta que cada año el sumo sacerdote iba con una soga salía con una soga en la mano desde la puerta de las ovejas de Jerusalén rumbo a Belén y eso lo hacía el día 10 de Niza y cuando iba al día 10 de Niza volvía de Belén con el cordero que iba a ser sacrificado en la fiesta de Pesach así como lo fue en Egipto ahora no podía traer cualquier cordero él traía un cordero que ya había sido ya seleccionado pero cuando llegaba el día 10 a las puertas regresando de Belén traía amarrado el cordero para que no se le escapara y ese cordero que ya había sido elegido preparado como la vaca roja para que me entiendan el sacerdote el sumo sacerdote entraba por las puertas de Israel y la gente lo vitoreaba y la gente con palmas en las manos no pongan imágenes grandes por favor la gente esperaba al sacerdote porque sabían que se aproximaba la fiesta de Pesach sabían que el día 10 el sacerdote venía de Belén trayendo el cordero que iba a redimir a salvar a justificar los pecados de la nación de Israel por eso que no era poca cosa lo que lo que ellos estaban esperando estaban esperando al sacerdote que iba a interceder por ellos y hecho el sumo co en el sacerdote tenía que ir limpio porque si él no era limpio de corazón olvídese lo que estamos hablando entonces iba a traer al día 10 y el día 10 entraba por la puerta cada año de Jerusalén y la gente decía estas palabras que las repetía cada año osana las alturas bendito el que viene en el nombre de Yahweh le suena familiar esa palabra osana las alturas bendito el que viene en el nombre de Yahweh aquel le decían al sacerdote le decían bendito el que viene en el nombre de Yahweh trayendo el cordero para pesa para redimir justificar los pecados de la nación de Israel ¿me entienden? pero déjeme decirle que hubo una noche hubo un día del año que fue especial hubo un día que fue muy especial para Israel y para el mundo entero y yo te voy a decir por qué ese día que fue muy especial fue un día que marcó un antes y un después en la historia bíblica marcó un antes y un después en la historia bíblica ¿por qué marcó un antes y un después? porque a la misma hora y por la misma puerta ese día diez de Nisan Yeshua le llegó la hora de entrar y como dice la Biblia dirigió su rostro a Jerusalén es decir por tantos años que el padre le había dicho al pueblo de Israel celebre en Pesac ahora por la misma puerta de las ovejas venía entrando el verdadero cordero de Pesac donde Juan el Bautista había dicho es ahí el cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo y es decir que por esa misma puerta se juntó el cordero que traía el sumo sacerdote cada año amarrado en una cuerda y por la misma puerta a la misma hora por el mismo canal y aleluya venía entrando y Yeshua esperó al sumo sacerdote y ahí es cuando encontramos en la palabra que hubo una trifulca hubo como una pelea porque estaba entrando el 10 de Nisan el cordero que iba a morir por todo el mundo ¿me estás entendiendo? esto es algo glorioso que estoy diciendo cuan atención y también el sacerdote venía con el cordero entonces Lucas registra y dice que hubo una pelea porque la gente decía Osana Osana bendito el que viene en el nombre Yahweh y los discípulos le decían a Yeshua Osana porque los discípulos reconocían que el cordero de Pesach no era el que traía al sacerdote sino que el verdadero cordero era Yeshua Hamashia entonces los seguidores del sacerdote se enojaron con los discípulos y le dijeron di a tus discípulos que se callen y ahí es cuando Yeshua dice si estos se callan las piedras van a hablar en su lugar bendito el que viene en el nombre de Yeshua Hamashia y el mismo día miren como el padre hace todo tan sincronizadamente hermano y el mismo día 10 de Nisan Yeshua entra por la puerta de las ovejas hasta el 14 de Nisan que era la muerte del cordero en la tarde de las 3 de la tarde wow no sé cuántos quieren la relación pero tengo que decir cuántos quieren la relación aquí sí que se viene una tremenda revelación prepara el colchón apocalíptico aquí está comenzando miren te voy a enseñar el verdadero significado de Pesas de los días de Pesas porque el 10 y porque el 14 de Nisan que sucedía el 10 y que sucedía el 14 cuántos dicen cuántos golosos hay cuántos quieren revelación cuántos dicen ya ya lleva esto es de revelación son golosos son muy golosos son demasiado golosos son muy golosos ustedes Se juntó Yeshua con sus discípulos Que los discípulos le decían Osada a las alturas Le decían a Yeshua Y los discípulos del sacerdote Entonces Hubo ahí una pelea O sea, ¿quién es quién? Aleluya Y mucha gente que sabía que Yeshua Era el Mesías Levantó sus palmas Y reconoció que Yeshua era el Mesías ¿Y por qué ahora aparece el 14? Porque miren Mirenlo, sigamos leyendo Habla, estoy leyendo Éxodo 12, 3 Habla a toda la congregación de Israel Diciendo en el 10 Ahí está, en el 10 Tómese el cordero Por familia Voy a leer el verso 4 de Éxodo 12, 4 Más si la familia fuera tan pequeña Que no baste para comer el cordero Entonces él y su vecino Dice Inmediato a su casa Tomarán uno según el número de las personas Mira como La gracia y la misericordia de Yahweh Que la familia de al lado También alcance la bendición ¿Ok? El animal será sin defecto Verso 5 El animal será sin defecto Macho de un año Lo tomaréis de las Ovejas de las cabras Y lo guardaréis Hasta el día 14 de este mes Dice Lo guardaréis Hasta el día 14 de este mes Y lo inmolará Toda la congregación Del pueblo de Israel Entre las dos tardes Ahí voy a quedar Porque aquí se viene Una relación Grandiosa Afírmate Pacheco Afírmate Juanita Resulta Que Ya dije El sumo sacerdote Salía el día 10 Por la puerta De las ovejas De Jerusalén Rumbo a Belén Y en ese mismo día Regresaba Y tenía que entrar Por la misma puerta Donde Yeshua Lo esperó Y entraron juntos Guau 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 No sé si usted Están entendiendo esto Guau Guau ¿Logran entender? ¿Por qué el 14? Porque en 4 días El sacerdote Tenía que Inspeccionar Al cordero 4 días Y esos 4 días Del día Al 14 Entre las dos tardes Tenía que ser Sanificado 4 días Los sacerdotes Tomaban al cordero Le veían su Su boca Con mucha Delicadeza Por supuesto Lo tomaban Veían si tenía Alguna ruga Si era cojo 4 días Imagínense 4 días Inspeccionando Al cordero Porque tenía que ser Sin mancha Y sin arruga ¿Entienden? Porque si el cordero Tenía mancha Y arruga No podía Santificar Ni purificar Al pueblo Porque entonces La sangre La sangre De ese cordero Era Ya impura Wow Entonces 4 días Se tardaba El sacerdote Para inspeccionar Al cordero Para el día 14 Entre las dos tardes Las tres de la tarde Que sacrificaba El último cordero Para la redención De Israel No están entendiendo Ahora Agárrese con esta El Levítico 17 11 Dice Porque la vida De la carne En la sangre Está Y yo Os la he dado Para hacer Expiación Sobre el altar Por vuestras almas Y la misma sangre Hará expiación De la persona Por la vida De toda carne Dice Porque la vida De toda carne Es la sangre Ahora En Levítico 4 3 14 27 La vida De un cordero O un macho Cabrío En una ofrenda Es de menor valor Que la vida De un güey Y por lo tanto La sangre De un cordero O de un macho Cabrío En una ofrenda Es de menor valor Que la sangre De un güey Levítico 4 3 O sea Que la sangre Tenía un valor Donde la sangre Del güey Era más preciosa Tenía más valor Que la sangre De un cordero Por eso es que Salomón Dice que Sacrificó Mil güeyes Wow Imagínense Mil güeyes En el templo Porque tenía Más valor Entonces aquí Se le pone Un precio A la sangre ¿Cuántos Ya van Adelantándose Al mensaje Cuántos Ya van Adelantándose A ver Por eso En el evangelio En el marco El güey Sufriente El güey Que sufre Pero el güey Que es obediente A su amo A su padre Wow 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 Cara de Güey Cara de León El león De la tribu De judá Juan 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 Veo en Apocalipsis A un cordero Pero también Veo un león Wow Y en Apocalipsis Ve también a un güey Con cara de güey Los cuatro seres vivientes ¿Se acuerdan? Y uno tenía Cara como La cara de hombre Representa a Yeshua Asumiendo En su muerte Al águila Al león Al güey Y al hijo de Yahweh Los cuatro evangelios Wow Wow Que tremendo Por eso que La Biblia dice Hay del que Tuviere por inmunda La sangre del cordero Entonces nos tendríamos Que preguntar Donde radica El valor O el poder De la sangre De Pesach Mejor dicho El poder de la sangre De Yeshua Porque Yeshua Es nuestro Pesach Él es nuestro Pesach Porque la palabra Pesach Quiere decir Pasar por encima De O pasar por alto O sea que El que está cubierto Con la sangre La muerte No puede Entrar en su casa La destrucción No puede pasar Por la casa Porque está cubierto Con la sangre Del cordero Wow Y donde radica Entonces el poder De la sangre De Yeshua Radica En que Él nos reconcilió Como dice Pablo Por su sangre Radica en que Limpia Nos limpia La sangre De Yeshua Amashia Nos lava Y nos limpia De todo pecado Nos santifica Pablo dice Para que seamos Santificados En su sangre Es decir Nos reconcilia Nos limpia Nos santifica Y nos une Es una unión Que están A la mesa Dentro Comiendo Unidad de familia Unidad de propósito Unidad de visión Unidad de salvación Para la familia Y la última La victoria Que se obtiene Wow Tenemos Reconciliación Tenemos Limpieza Tenemos Santificación Tenemos Unión Con el Padre Y tenemos Victoria A través de su sangre Wow 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 Me están entendiendo ¿Me están entendiendo? ¿Ah? ¿Cómo que no se escucha? Claro que se está escuchando Amén Por eso que en Hebreos 13.20 Dice Y el Dios de paz Que resucitó De los muertos A nuestro Yeshua El gran pastor De las ovejas Por la sangre Del pacto Eterno Por la sangre Del pacto Eterno La sangre De Yeshua Involucraba El pacto Que Israel Quebrantó Él ahora Está renovando El pacto Por eso es que no hay Un famoso Nuevo pacto Entre comillas Por así decirlo Es el pacto Renovado El pacto Renovado Que quebrantó Israel En el Sinaí Que cuando fueron Manchados Con la sangre Del cordero ¿Ah? Cuando ellos Fueron manchados Con la sangre Del cordero Prometieron Prometieron Servirle a Yahweh Prometieron O no prometieron Amarle a Yahweh Mira 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 lo que hizo Moisés Cuando el pueblo Entró En pacto Pablo Aquí habla De la sangre Del pacto Eterno Por eso Que cuando Hermano Cuando tú Tienes a Yeshua Cuando tú Entiendes Esto que yo Te estoy hablando Cuando tú Celebas La fiesta Del eterno Cuando tú Dices yo Tengo salvación Pero donde Radica el poder De tu salvación Lo tienes Que entender Lo tienes Que tener Clarito En tu vida Leo Exo 24 6 Cuando Israel Promete Servirle a Yahweh Y esa promesa De 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 Servirle a Yahweh De amar a Yahweh Fue Sellada Con sangre Si no lo sabía Se lo leo Exo 24 6 Y Moisés Tomó la mitad De la sangre Y la puso En tazones Y esparció La otra mitad De la sangre Sobre el altar Y como Dice Y tomó El libro Del pacto Atención El libro Del pacto Y lo leyó A oído Del pueblo Es decir Que hay un libro Que es la palabra Yahweh Que es la Torah Que es testigo Del pacto Ahí se firmó El pacto Y ese libro Es Yeshua Mismo Porque Yeshua Es la memra Yeshua Es la palabra Yeshua Es el lobo Amén Exo 24 7 Y tomó El libro Del pacto Y lo leyó A oído Del pueblo El cual dijo Haremos Todas las cosas Que Yahweh Ha dicho Y obedeceremos Entonces Moisés Tomó la sangre Y roció Sobre el pueblo Y dijo Es aquí La sangre Del pacto Que Yahweh Ha hecho Con vosotros Y sobre todas Estas cosas Que hizo Moisés Roció Al pueblo Y esto De rociar Lo acabamos De leer En primera De Pedro Capítulo 1 Verso 1 18 9 Dice Sabiendo Que fuiste Rescatado De vuestra Vana manera De vivir El cual Residiste De vuestros Padres No con cosas Corruptibles Como oro O plata Sino con la sangre Preciosa De Cristo Como de un Cordero Sin mancha Y sin Contaminación Y Pedro Dice Siendo rociado Por Su Sangre Entonces Entonces lo que vino A hacer Yeshua Es unir A las dos casas De Judá Israel A llamar A las ovejas Perdidas De la casa Israel Que ahora Vengan Porque ahora En su sangre Hay Que hay Por favor Hay Reconciliación En su sangre Hay Santificación Que en su sangre Hay unidad Con el Padre Aleluya Que en su sangre Hay victoria Wow ¿Lo entiendes? Que tremendo Hermano Que Que tremendo Puede entender Esto Que el diablo No quiere Que tú lo entiendas Wow Wow Amén Por eso que celebrar La fiesta de Pesas Es prácticamente Celebrar La salvación Del precio Que pagó Yeshua Por nosotros Es celebrar Que hemos sido Reconciliados Hemos sido Limpiados Hemos sido Santificados Hemos Celebramos Que estamos Unidos Al Padre Y tenemos La victoria Con el Padre Eso es Pesas Y de ahí Viene La más llamada Santa Cena Que se hace Con la galletita ¿No es cierto? Y el juguito De yuppie O caricia O ese juguito Por favor ¿De qué estamos Hablando? ¿Están entendiendo? Si tú haces La Santa Cena Con el juguito Yuppie Y ese juguito Y esa tacita Chiquitita Y el No sé Una galleta Por ahí Un pan Estás totalmente Equivocado Porque ni siquiera Lo entiendes Por eso Que el mismo Pablo dice Cuando habla De la cena De la cena Del Señor Que es mal llamada Cena del Señor Porque la iglesia católica Le puso la cena La Santa Cena No es nada No es nada De Santa Cena Es el Pesac Es el Pesac Yo recibí Lo que el Señor También Que en la noche Antes de ser entregado Tomó pan Y vino Dijo Este es el nuevo pacto En mi sangre Ah Yeshua Antes de ser llevado A la cruz Él está diciendo Yo soy el Pesac Ey Ey La fiesta de Pesas Se está cumpliendo Delante de sus ojos Yo soy el Cordero De Yahweh Que quita el pecado Del mundo Me están entendiendo Me están entendiendo Le dijo Yeshua A los discípulos Ey Lo que ustedes Tanto celebraron Cada año Lo que ustedes Tanto proclamaron Al Cordero Yo soy el Cordero Va 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 Que tremendo Que tremendo Y que pasaba El 14 El 10 El sacerdote Iba a Belén Belén De Judea Traía el Corderito Se juntó con Yeshua Y hubo la Cifulca Entraron los dos Y el Cordero Era inspeccionado Cuatro días Dentro de los muros De Jerusalén Por El Sanedrín Y cuando lo inspeccionaban El sumo sacerdote Tenía que decir No he hallado Ninguna falsa Está en este Cordero O sea Lo gritaba A viva voz El sacerdote Tenía que gritarlo En el Sanedrín Al pueblo Después de cuatro días El sacerdote Salía con el Cordero Y decía No he encontrado Ninguna arruga Y ninguna mancha En el Cordero Este Cordero Es el Cordero De Pesach Y toda la gente De la gente Decía Aleluya Baruj Hashem Baruj Hashem Gritaba el pueblo Movían su palmera Porque ya tenían Porque ya tenían al Cordero Santo y puro Para ser sacrificado Y eso es lo que decía El sacerdote Cada año Entonces la pregunta Es ¿Quién inspeccionó A Yeshua En esos cuatro días? ¿Quién entonces fue El que inspeccionó A Yeshua Para que fuera El Cordero De Yahweh? Bueno Lo inspeccionó Uno Que no era sacerdote Era el gobernador Pilatos Habló con Yeshua Lo llevó adentro Y después que conversa Con la verdad Y se encuentra Con la verdad Sale anunciando Que la verdad Que estaba con él Que era verdad Que era Yeshua Que dijo Yo sé el camino A la verdad Y la vida Porque fue El hablar De si tú eres la verdad Bueno estaba con la verdad Y la verdad ¿Qué dijo? La verdad salió En la boca de Pilato Y Pilato anuncia Cuando Pilato Se sentaba En el pretorio Era ley Eso sí que era ley O sea lo que decía ahí Era una ley romana Potente Y Pilatos Trae a Yeshua Y delante De todo el pueblo Y dice Yo Yo no he encontrado Ningún mal En este hombre Lo dijo O no lo dijo Lo dijo O sea ¿Quién fue El que inspeccionó A Yeshua? Pilato Y que encontró Pilato En Yeshua No encontró Ningún mal Inclusive la esposa Que había soñado Esa noche Con Yeshua Le dijo No te metas Con este hombre Porque este hombre Es santo O sea que la esposa Ya le advirtió Que el que estaba Entrevistando ahí No era cualquier hombre Era la verdad Era la verdad Misma Era el hijo De Yahweh No te metas Pilato Se la da las manos Uy Uy No he encontrado Ningún mal Porque Pilato Sabía Conocía de Yahweh Sabía Que Yahweh Había libertado Israel De Egipto Sabía que era Yahweh No era tonto Pilato Y no quiso Meterse con Yahweh Me están entendiendo No me están entendiendo Y Pilato Dice Y no he encontrado Ningún mal Y se lava las manos Para que nadie Yo tengo culpa acá Guau 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 Que tremendo Guau Cuanto se gozan Guau Guau Cuanto se gozan En esta noche Como se cumple La palabra Aquí es tremendo Y viene la segunda inspección Viene la inspección Farisea Viene la inspección Porque la última noche Yeshua la llevaron De noche ¿A dónde? Al Sanedrín El Sanedrín nunca funciona De noche Pero funcionó de noche Mire usted El Sanedrín nunca Se podía juntar De noche Y se juntaron De noche Y estando Yeshua Una vez que lo inspecciona Pilato Va a la otra inspección Pero la otra inspección Lo quiere ensuciar La otra inspección Lo quiere ensuciar Y encima Era la inspección Judía Y dice que el sumo Sanedrín se acerca A Yeshua Le hace preguntas Y dice que Yeshua No contestaba Se callaba Dice Tú eres el que derriba El templo Y en tres días Lo contuye Y dice que Yeshua No decía nada Porque Yeshua También era respetuoso Porque el que tenía Delante de él Era el sumo sacerdote El sumo sacerdote Yeshua era respetuoso Y hasta que el sumo sacerdote Dijo una palabra Que Yeshua No se pudo callar Ahora ¿Cómo que no tiene audio hermano? Hermano ¿Están escuchando bien hermano? Hermana Súbanle el audio Ahí a su internet Hermano ¿Están ustedes Escuchando con audio ¿Sí o no? No sé por qué dicen Que no tiene audio ¿Se está escuchando bien esto? No se está escuchando bien Que me sacan del mensaje Y me van a llamar el doctor Porque me pongo nervioso El tema es que Caifás Anás y Caifás Eran sacerdotes corruptos Y como Pablo Habla que el sumo sacerdote El Yom Kippur Entraba por los pecados Del pueblo El sacerdote Tenía que ser santo Y puro Claro Entonces El sacerdote Intercedía por el pueblo Como casto Como puro Un hombre de fe Un hombre íntegro Y resulta que los dos El sumo sacerdote El sumo cuen Y el sacerdote Eran puestos Por Herodes Y ni siquiera Pertenecían A la línea Arónica O sea que eran Falsos Por eso es que Yeshua Les dijo Generación de Díbora A ellos Juan Bautista Le dijo lo mismo Generación de Díbora ¿A quiénes? Al sacerdote Y por eso es que Los esenios No vivían en Jerusalén Los esenios vivían En las montañas En el desierto Porque sabían que El sacerdote Y el templo Había sido Construido por manos Muy negras Aló Entonces Si Yeshua Iba a morir Como el cordero También Tenía que ir Como el sumo sacerdote De Israel Porque el sumo Sacerdote de Israel Llevaba el pectoral Con las doce tribus Y en Yom Kippur En la fiesta de Yom Kippur El sacerdote Si entraba con pecado Moría Y el pueblo No podía ser perdonado Y entraba en maldición Si no lo sabías Ahora ya lo sabes Entonces Yeshua No solamente está muriendo Como el cordero Tenía que ir Como el sumo sacerdote Según la orden De Melquisedec Dice Pablo Y Pablo dice Que él murió Y que entró Una sola vez Y para siempre O sea que La cortina del templo El sacerdote Entraba una vez al año Con la sangre Del cordero Porque ni se te ocurría No entrar con la sangre Porque lo que hacía Que la presencia De Yahweh bajara Y hablara con Moisés O Aarón Era la sangre No era que Moisés Era lindo No era que Moisés Era el ungido No era que Aarón Era Aarón No, 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 no No era su vestidura Era la sangre Del cordero Rociar Los cuernos del altar Lo que hacía Que Yahweh descendiera Porque la vida Está en la sangre Yahweh miraba El pacto ¿Por qué? ¿Por qué sangre? Porque él había hecho Un pacto En la sangre Del cordero De ¿Qué pacto? Te lo digo De reconciliación De limpieza De santificación De unión De victoria Y el pacto Consiste en eso Que cuando tú Estás en pacto Con Yeshua Arrepintiéndote ¿Cómo uno puede Estar en pacto Con arrepentimiento? Arrepentido Las primeras palabras De Yeshua Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado O sea Que al pacto Se entra por arrepentimiento Se entra por nuevo nacimiento Por la palabra Obediencia fiel a la palabra Dejando el viejo hombre Crucificado Y diciendo Ya no vivo yo Más vive Yeshua en mí Y ahora lo que vivo En la carne Lo vivo en la fe Del hijo de Dios Del cual me amó Y se entregó a sí mismo Por mí ¿Me estás entendiendo? Entonces Yeshua tenía que anular Al sacerdote Lo tenía que anular Cancelar Porque el que estaba ahí Como sumo sacerdote Caifás No era el sacerdote legítimo Donde ese año O en esa fiesta Yeshua tenía que morir Y tenía que ir a la cruz Como el cordero Sin mancha Pero también Como el sacerdote Sin mancha Y según la orden De Melquisede Por eso es que Pablo lo ratifica Y Pablo En la carta a los hebreos Capítulo 7 Dice que ahora Tenemos un mejor Sumo sacerdote Que entró una vez Y para siempre Que ahora tenemos Un mayor templo Yeshua es nuestro templo Nuestro tabernáculo Por eso es que la Biblia Dice que se vino Vino Y se tabernaculizó ¿Quién? No Israel No ande pensando En el templo Israel Algunos andan preocupados Ay el templo No, no, no Yeshua es el verdadero templo Pablo dice Vosotros sois templo Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque ahora Tenemos al Ruach Que viene Y el Padre Y el Padre anda buscando Verdaderos adoradores Que adoran en el Espíritu O sea Usted es el templo Yo soy el templo Y si es templo El Espíritu Santo Va a reposar En su vida ¿Cuánto? Dice el Amén Porque usted ha sido rociado Con la sangre del Cordero ¿Cuánto? Dice el Amén Aleluya Primero de Pedro dice Siendo rociado Por su sangre Dice Wow Qué tremendo Entonces ¿Cómo anuló Yeshua A Caifás? Si él no era El sumo sacerdote Entonces Yeshua No podía morir En la cruz Si primero no anulaba Al falso sacerdote No podía haber Dos sacerdotes Realmente No podía haber Uno solo El que era El sacerdote El sumo Cohen Pero resulta Que en Jerusalén El representante De Jerusalén Era un falso Wow Y el verdadero Estaba al lado de él Entonces dice Que en la Biblia Dice que Yeshua Se callaba Se callaba Hasta que El sumo sacerdote Caifás le dice Eres tú El hijo del Dios viviente Y ahí Yeshua toma aire Y le dice Tú Lo has Dicho Ahora verás Al hijo del hombre Viniendo en las nubes Con gran poder Y gran gloria O sea Attention Please Cuando le dijo Eso Le está Hablando Apocalípticamente Porque Yeshua Ya estaba con él Ya había venido En gloria Pero le está diciendo Que otra vez El hijo del hombre Va a venir en gran poder Y gran gloria Le está profetizando Que él es el Mesías Y que nuevamente Va a volver Y cuando Yeshua Le dijo eso Al sumo sacerdote El sumo sacerdote Parecía que comió Ese ají Mexicano Hermano Ese chile Mejor Peruano Porque en Perú Yo comí un ají Ají Pero Que te hace salir Humo Por la No sé hermano Por el oído Y por las narices Un ají De peruano Ese chiquitito Pero Y el sumo sacerdote Comió ají Y se indignó Por lo que le dijo Yeshua Porque Yeshua Dijo Yo sí Tú lo has dicho Ahora le das al hijo El hombre Yo soy el hijo Y el sumo sacerdote Dijo Y llegó Y se rajó Su vestidura Dice la Biblia Se rajó Su vestidura Y ahí Convertió un pecado Mortal Y por qué digo mortal Porque Levíticos Yagüel había ordenado A los sacerdotes Que no se podían Magullar O rajar Los vestidos santos Porque podían Hasta morir Y el sacerdote Que se rajaba Su vestido Quedaba descalificado Según Levíticos Y el sacerdote En su ira ¿Te ha pasado Que a veces La gente en su ira No sabe lo que hace? ¿Te ha pasado Que a ti te ha pasado Que de repente Te airaste Y que hiciste algo Y dijiste Uy ¿Por qué lo hice? Lo hiciste airado Te cegaste Y lo hiciste airado ¿Sí o no? Bueno El sacerdote Dice lo mismo Se airó Y rompió Y después dijo Yo imagino Yo imagino Que después que se rompió Dijo Uy ¿Qué hice? ¿Qué es lo que hice? Se rompió La vestidura santa O sea Que Yeshua Lo descalificó Porque se rompió La vestidura santa Y Yeshua Ahora Va al madero Como el cordero De Yahweh Que quita el pecado Al mundo Y como el sumo sacerdote Según La orden De Melchizedek De Melchizedek Y viene el día 14 Y llega el día 14 Y Yeshua Ya está inspeccionado ¿Sabe dónde radica El poder de la sangre De Yeshua En que el diablo Ve en esa sangre Humillación El diablo Ve obediencia Ve entrega No ve mentira No ve robo Porque la vida Está en la sangre El diablo Ve justificación Ve obediencia Verdad Lágrimas Sufrimientos Por el prójimo El diablo Puede ver Yo no sé Que tú estás viendo La sangre de Yeshua Pero el diablo Ve más que nosotros Y por eso es que Pablo dice Que la sangre de Yeshua Que no hemos sido Comprados por oro Ni por plata Sino con la sangre Preciosa De Yeshua Hamashia ¿Sabe dónde radica El poder de la sangre De Yeshua? Radica en que el padre Tomaba la sangre Del cordero Y él declaraba vida Y declaraba Justificación Y por eso Que Pablo En forma magistral Y en forma elocuente En Hebreo 9.14 Dice Si la sangre De los toros Y los machos Limpiaban Para la purificación Es decir Para la purificarte Dice Ahora Cuanto más La sangre De Yeshua Limpiará Vuestras conciencias De obras muertas Para que le sirváis Al Dios vivo Y todopoderoso Dice Limpiará Vuestras conciencias ¿Sabe qué? El mayor problema Del ser humano Es su conciencia Porque a veces Tu conciencia Te hace pensar Que tú no eres salvo Amén A veces Tu conciencia Te hace creer Que tú No entiendes La salvación O que tú no tienes Salvación Y son obras muertas Limpiará Vuestra conciencia De obras muertas Para que le sirváis Es decir Si tú quieres Servirle a Yeshua No puedes estar Con una conciencia Con duda No puedes estar Con una conciencia No sabiendo Dónde radica El poder De la sangre De Yeshua El diablo Ve ahí Santidad Ve purificación Ve reconciliación Ve victoria Ve sufrimiento Ve obediencia Al padre No ve mentira No ve robo No ve envidia En la sangre De Yeshua No había No había Que es su vida No había envidia No había rencor Guau 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 No había Pelea Rencilla Es vida Santa Santa El cordero Inspeccionado Cuatro días Santa Y sin mancha Puede ser que Juan de Bautista Dijo Es ahí El cordero De Yahweh Que quita el pecado No que lo cubre Porque la palabra Pesa Es pasar por alto Pero cuando Juan de Bautista Es el que quita Es porque Que quita Es decir Que la penalidad Y atención con esto Porque aquí se viene Una relación Guau ¿Cuántos quieren una relación? ¿Cuántos dicen? Aquí sí que se viene Una grande Aquí sí que se viene Una grande Por eso que Pablo dice Siendo justificados En su sangre Seremos salvos De su ira Al mediador Del nuevo pacto Y aquí quiero Que me pongas Mucha atención Hermano Porque cuando Cuando La sangre Era derramada Del altar Por el penitente Había un indulto Celestial En varios países Todavía Es indulto Presidencial Hay Donald Trump Creo que sacó A tres De la cárcel Muchos presidentes Han sacado a gente De la cárcel Presa Es un indulto Bueno La sangre Yeshua Es nuestro Indulto De nuestro Prontuario penal Por eso que el libro De Golosenses ¿Qué dice? Despojando Los principados Y potestades Los exhibió Públicamente Dice Llevando El acta De los Decretos De las maldiciones Que nos era Contraria Y la clavó En la cruz Del calvario Para nuestra Redención Yeshua Lo que hizo Es que tu conciencia De obras muertas Tu prontuario penal Esa conciencia Que no puedo Que no sé Que me quiero matar Me quiero suicidar No sé si Dios me ama Esa conciencia Ese decreto Ese argumento Yeshua Lo toma Y lo clava En la cruz De calvario Y ahí se queda Y te hace Nueva criatura Puede ser que la sangre De Yeshua El poder que tiene Es que te dice Si de modo Que si alguno está En Yeshua Jamashía Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas Son hechas Nuevas El padre Te ve como nuevo ¿Cómo? Si yo soy asesino Yo asesiné Soy un vil pecador Pero si te arrepientes De corazón La sangre De Yeshua Toma tu prontuario penal Lo clava en la cruz Y toma tus pecados Y lo echa al fondo De la mar Y nunca más Se acuerda De sus pecados Recibes un indulto Celestial Donde ya El abuelo te dice Hoy Pero tu pecado Fue muy fuerte Donde Yeshua No te dice Hoy Te perdoné Pero te perdoné A media Porque pecaste Mucho No, 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 no Él no se acuerda Nosotros no acordamos Nosotros Nuestra conciencia Nos acusa Pero cuando Hay poder En la sangre De Yeshua Cuando te arrepientes De corazón Yeshua Te perdona Te justifica Y ya no se acuerda De tu vieja vida Sino que ve Tu nueva vida En obediencia al Padre ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen Gloria al Padre? Aleluya ¿Cuánto levantan Sus manos al cielo Y dicen Gloria a Yeshua? Aleluya Baruj Hashem Para siempre ¿Cuánto dicen amén? Es una ley celestial Que el diablo No quiere que tú la sepas El que viene a Yeshua Tiene vida eterna Hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Yeshua Hamashia Hemos sido redimidos La palabra redimir Quiere decir Comprados ¿Por qué? Porque según la ley Levítica El que podía sacar De la esclavitud Al pariente Era el pariente Más cercano O sea El pariente más cercano Tenía que pagar El precio De la ciudad Donde estaba preso Ese pariente Entonces Venía el pariente Más cercano Y pagaba el precio Y podía sacar De esa ciudad A su pariente Yeshua vino De los cielos Siendo rico Se hizo pobre Para que en su pobreza Nosotros fuésemos enriquecidos Vino y nos rescató Puede ser que la palabra Redentor Se le decía Al que rescataba Al pariente Pagando un precio Por ese rescate Y nosotros Hemos sido comprados Bajo precio ¿Y a quién le pagó Yeshua El precio? A lo Porque tienes que saberlo Tienes que saber A quién le pagó Porque Pablo dice Hemos sido comprados A precio ¿Y a quién le pagó Yeshua? Entonces Ponga ahí En el chat ¿A qué cree usted Que le pagó? A ver ¿A quién le pagó? A ver Ponga usted En el chat Mientras que me tomo Un cafecito A ver Vamos a ser bien Didácticos Ahora ¿A quién le pagó? Hemos sido comprados A precio Pues la pregunta Que yo te hago A ti Esta noche ¿A quién le pagó? Si hemos sido comprados Entonces ¿A quién le pagó Yeshua? Ponga ahí usted En el chat ¿A quién cree usted? A ver Quiero ser un buen Profesor En esta noche Al padre Dice alguno por ahí Al padre Puede ser Puede ser Al padre santo Al padre Bueno Todos dicen al padre ¿A quién le pagó? Oh Satanás A la iglesia Tibio 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 Frío 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 Tibio 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 Al diablo No 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 Al diablo No A Yahweh ¿Quiere que te lo diga Right now O tomorrow No les quiero cansar Si quizás mañana Seguimos Sería bueno Porque los notos Medio cansados ¿Qué Les parece? No les quiero cansar ¿A nosotros? No Right now ¿A quién al tiro? Es de chileno Sí o sí Es chileno Al tiro Mejor mañana Mejor Mejor Los notos Muy cansados Ustedes Right now Right now Right now A su pueblo No Al diablo No 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 Yo te voy a decir A quién le pago Yo te voy a decir A quién le pago Mira Romanos 3 23 Dice La paga Del pecado Es Muerte ¿Ok? O sea que Hay Un decreto Que el padre Estableció Diciendo La paga Del pecado Es muerte ¿Por qué? Porque la justicia De Yahweh Su justicia Su justicia Es su santidad Es decir No le pudo haber pagado Ni 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 Cerca estar Haberle pagado Al padre Pero no es al padre Menos al diablo Menos a la iglesia O sea No O sea No Yeshua Le pagó No al diablo Porque él es un pecador No le puede pagar Alguien que está pecando Continuamente Yeshua Yeshua Satificio Satificio Pagó A la justicia De la palabra De Yahweh Porque su palabra Es justa Sus mandamientos Son justos Yeshua Por eso es que vino En representación De la palabra Porque era la menra Y Yeshua Le pagó A la justicia Divina De Yahweh Declarada La paga Del pecado Es muerte Entonces Yeshua Muere Y le paga A la justicia Que Adán y Eva Rompieron A la justicia Que Adán y Eva Desodecieron Y dice Y dice Pablo Que Yeshua Vino Como el postre De Adán Y cuando dice Que pagó No le pagó Al diablo Porque el diablo No le puede pagar Al diablo Le pagó A la justicia Restauró Lo que Adán y Eva Rechazaron Quebrantaron Yeshua Le pagó A la justicia Misma De Yahweh Wow Que tremendo Y ojo Entonces Cuando le paga La justicia El velo Del templo Se rasgó Y ahora El hombre Tiene libre acceso A la presencia Del padre Sin intermediarios De velos De esa Imagínense Lo que el pueblo Podría pensar Del velo Uy el velo En lugar santísimo A cualquiera Le hubiese gustado Haber tomado Ese velo O cualquiera Le hubiese gustado Tener un poquito Con la tijerita Cortar el velo Del templo El velo Del lugar santo Con la tijerita Cortar un poquito Y tenerlo en la casa En un cuadro Y adorando el velo Ah Porque Yahweh conoce Al hombre Como es Idólatra El velo Se rompió Y sabes Por qué El velo Se rompió Porque se tiene Que romper Ese cuadro De Jesús Que tú tienes En la casa Ese cuadro De la Virgen María Tiene que romper Todo eso Todo eso Espiritualmente Se rompió No sirve Ni Ocho Gil Ni la Virgen De Guadalupe Todo eso Se rompió Con Yeshua Se rompe Toda Idolatría Que tú crees Que ahí está Dios Que tú crees Que ahí está Los santos No, 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 no Se rompió Si el velo Del templo Se rompió Fue por algo Es para que El hombre Y ojo Y se rompió De arriba Hacia abajo No de abajo Hacia arriba Y por qué Se rompió De arriba Hacia abajo Para que tú Sepas Que el que Lo rompió No fue El hombre El que Lo rompió Fue Yahweh Porque la justicia De él Fue Satisfecha Es para que tú Rompas También Tu idolatría En tu casa Tu cuadrito Del santito San expedito Gracias San expedito Mira la gente Tonta hermano Puro demonio Gracias San expedito Por el favor Concedido De qué Estamos hablando Hermano Yeshua Rompió Toda esa basura Y Pablo Dice que Ahora Y creó Un camino Nuevo Y vivo Que el que Fuera Muy tonto Dice Ahí Igual Va a entrar Por ahí Hermano Guau 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 Que ahora Tenemos libre acceso A la presencia Y Yeshua Le dijo a la mujer Samaritana Mujer Ahora el padre Anda buscando Verdaderos Adoradores Que le adoren En espíritu No a través De un cuadro No a través De la virgencita De Guadalupe No a través Del jesucito Del sagrado corazón De Jesús No 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 me da con tontera Acá No El padre Busca gente Que le adore Aquí hermano De que sacas Con tener un cuadro De Dios De Jesús De los santos Una pulserita Una cadena De oro Una cruz De que sacas Tener eso material Si tu alma Si tu alma Está cochina Si tu alma Es mentirosa Si eres una mala Persona Una persona Envidiosa Rencorosa Amargada Que le hace daño Al prójimo Hermano Celosa No te sirve Para nada Esa porquería Lo que el padre Quiere cambiar Es tu corazón Porque si te cambia Si te cambia tu alma Te cambia tu corazón Vas a cambiar Completamente Y eso es lo que hace El Espíritu Santo Cambia tu mente Cambia tu corazón Él pone sus palabras En tu corazón Para que tu vivas Por su palabra Y seas obediente Su palabra Y nazca de nuevo Y ahí se cumple Cuando Yeshua dijo He aquí Yo hago nuevas Todas las cosas Guau 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 ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen El Padre Aleluya? El 14 A la tarde Se sacrificaba El Cordero Y atájate Juanita Para que se ve La última revelación ¿Por qué el 14? Porque ya te dije Cuatro días de infección Yeshua va al madero Anula a Caifás Y va al madero A morir como El verdadero sacerdote santo Según la orden De Melquiseded Y no solo eso Cuando Yeshua Está en el madero En el Gólgota En el templo Yeshua está repitiendo Las mismas palabras Que cada año Repitía el sacerdote El sacerdote Cuando mataba El Cordero En Pesac El 14 Entre las dos tardes A las tres de la tarde Decía el sacerdote Tengo sed Y el sacerdote Lo gritaba Avivamos Tengo sed ¿Y qué significaba Eso que el sacerdote Cada año Gritaba Tengo sed Es porque el sacerdote Es porque el sacerdote En el libro En el libro Yo cuento Que él se bebió Por eso que En Pesac Se beben Cuántas copas Hay copas Que se toman En Pesac Y la última copa Yeshua se la tomó En la cruz Que es la copa De la salvación Pero también la copa De la ira Donde él cargó Nuestro pecado Porque En Lucas Dice que le dieron A beber Vinagre Dice que No tomó No tomó Y Yeshua Se levanta De la cena Y cuando esa noche Se levantó De la cena Celebrando la fiesta De Pesac Él no tomó La última copa Que Se solía tomar En la fiesta De Pesac Yeshua no tomó Esa copa Y ya yo Eso yo lo enseño Lo estoy resumiendo Por si acaso Lo enseño en el libro Inceptado No tomó Esa copa Y esa copa Que se iba a tomar El mismo en la clara En Gesemaní Cuando Él dice Padre Si es posible De mí Que pase de mí Esta copa Pero O sea Que le dice Si es posible No me quiero beber La última copa De Pesac En Gesemaní Padre Si es posible De mí Que pase de mí Esta copa Pero que no sea Conforme a voluntad O sea El diablo decía No te No te bebas La última copa De Pesac No te bebas Esa copa Esa copa No es para ti Y dice la Biblia Que Yeshua Amado hermano Le dio la beber Vinagre Que representa la copa Y no bebió Vinagre Pero al final Pero al final Cuando dice Tengo sed Juan Ve Que él Si la bebe Imagínense Hasta donde Llegó el amor De Yeshua Que él se bebió La última copa De Pesac Que se suele tomar Que es la copa De la ira Del juicio Y él se la tomó Y dice Juan Que Le dieron a beber Vinagre Y él tomó Y el que semaní dijo Si es posible de mí Que pase de mí Esta copa Pero no sea conforme El diablo le decía No vayas a beber Esa copa Porque el diablo Sabía que Yeshua No tomó La última copa Cuando se levantó Con sus discípulos Le faltaba La última copa Que era la más importante Porque esa copa Era Donde íbamos Todos nosotros Donde estaban Por así decirlo Para que me entiendan El pecado de la humanidad Yeshua se tomó Esa copa Por amor a nosotros Por eso que Isaías dice Como gordero Fue llevado al matadero Y delante De sus trascriadores Enmudeció No abrió su boca Y el padre Cargó Escuche Y el padre Cargó En él El pecado De todos nosotros Esa es la copa Que se bebió Yeshua se bebió La copa La desobediencia Se la bebió Por amor a nosotros Cumpliendo así La fiesta de Pesach Donde cuatro copas Se toman Y la última Se deja para el final Y él dejó La última copa Para tomársela En la cruz de Calvario Por amor a ti Y por amor a mí Por eso que La revelación de Pesach Es tan grande En el que se manía Él lo dijo Padre Si es posible Que pase de mí Esta copa Sabía que tenía Que beberse La última copa Y donde se la bebió Se la bebió Por amor a ti Si quieres llorar Llora Si quieres Derramar la ánima Derrama la ánima Porque ese es el amor De Yeshua Que le dio la copa Por eso que La gente Celebra Pesach Y en Shabbat Recordamos eso En Shabbat Recordamos Hay vino Porque se recuerda Lo que hizo Yeshua En la cruz de Calvario Se le dio la última copa Hay halá Que es el cuerpo De Yeshua Y se le dio esa copa Por amor a ti Y a mí Entonces cuando Cuando él muere Venza la muerte La venció Con poder Porque la muerte No pudo retener Y la Biblia Decía La paga el pecado Muerte O sea que Él murió Cumpliendo así La ley De la maldición De Adán Y que en Adán Todos mueren Pero en Cristo Todos son vivificados Entonces cuando Él muere La ley La ley De la muerte Queda abajo Y ahora sale Una nueva ley De justificación De reconciliación De santificación De unificación Que nos unimos Al Padre Y de victoria ¿Lo puedes entender O no lo puedes entender Ahora? ¿Lo entiendes? Entonces por eso Que el diablo No quiere que tú Sepas eso El diablo No quiere que tú Sepas que hemos Sido reconciliados Justificados Limpiados Santificados Unidos al Padre Por eso es que En Juan 17 Dice Padre Dame esa gloria Que tuve contigo Padre Yo oro por ellos Ahí está Porque tú me has Enviado Para esto Por eso es que Yo amo a Yeshua Hamashia Porque nadie se compara A Él Porque el amor Que Él demostró En el madero En el madero No lo ha demostrado Ningún Buda Ningún faraón Ningún Dios falso Solamente Él Mostró ese amor Incondicional Muriendo por ti Por mí Muriendo por un vil Pecador Y decretando Y decretando una ley Que te justifica Si te arrepientes Y decretó Ahí en los cielos Una ley Que está vigente Ahora Por eso es que Juan vio En Apocalipsis En medio del altar A un cordero Como inmolado ¿Y por qué lo vio? Porque eso quiere decir Que todavía La sangre de Yeshua Está vigente Para que tú Vengas a Él La sangre de Yeshua Dice 1 Juan Nos lava Y nos limpia Todo pecado Por eso es que Hay poder En la sangre de Yeshua Porque el diablo Ve todo esto Ve obediencia Sufrimiento Verdad Pureza El diablo No puede Con la sangre de Yeshua Por eso Cuando reprendemos Y te reprendo Por el poder De la sangre de Yeshua Los demonios Están arrancando ¿Cuántas veces Yo lo he echado Fuera demonios Diciendo Por el poder De la sangre de Yeshua Afuera Guau Le nombraste La sangre preciosa Por eso es que La Biblia dice Hay del que tuviera Por inmunda La sangre del cordero Guau Y termino Con la revelación Más potente Y termino Con la revelación Del título Que le puse A este mensaje Y no te lo pierdas Lo que ellos Hicieron En esa noche Estaban Tipificando Sin saberlo El madero Porque Yagüe ordenó Poner la sangre En el vintel Arriba Derecha Izquierda Formando así El madero ¿Y por qué La sangre Tenía que ser puesta De esa forma Pilar derecho Pilar izquierdo Vintel de la casa Porque eso Tipificaba La cruz de Yeshua El madero Que iba a ser Manchado con sangre ¿Por qué La muerte No pudo entrar Y aquí viene Lo glorioso Y atájate Con esta revelación Porque aquí sería La revelación Más grande De la noche Porque los judíos Saben muy bien Que existe un pacto Que se llama El pacto De la sangre Del umbral Y dentro Y dentro del pueblo Judío Antima la sangre Pero se habla Pero se habla poco Que el padre Mandó a matar El cordero El más gordito El más lindo ¿Y por qué El padre Sabiendo que El hijo pródigo Representa La casa Israel Sabiendo que El hijo pródigo Representa La casa Efraín Que se levante Y guarde De las naciones A Yeshua Al padre ¿Por qué Se habla tan poco Se habla mucho Del vestido Se habla mucho Del anillo Se habla mucho De los zapatos Que le dio el padre Se habla mucho Del enojo De Judá Porque el que se enojó El hermano de Judá Que se enoja Tiene celo Pero se habla Se habla muy poco Del cordero Que el padre mató ¿Sabes por qué El padre mató al cordero? Porque el hijo Deshonró al padre Le pidió la herencia Y la herencia Solamente se da Cuando el padre muere Es decir Que el hijo Mató al padre En vida Y eso es lo que Hicimos nosotros Nos alejamos Del padre Vivimos Perdidamente Como el hijo pródigo Comiendo comida De cerdo Nos fuimos A meternos Con los demonios El hombre Se volvió A los demonios Como ahora está ¿Ah? Pero cuando el hijo Pródigo vuelve a casa Tiene que entrar Nuevamente en pacto Con su padre Porque el rompió El pacto Y el padre Cuando mata al cordero Que mucho Muy poco se sabe Por qué el padre Mandó a matar al cordero Porque la sangre Del cordero El padre Del hijo pródigo La puso En los dinteles De la puerta De la casa Para que el hijo Volviera a ser hijo Tenía que pasar Por el dintel De la puerta Casi pisando La sangre Y el padre Le toma la mano Y lo entra Adentro Y el hijo Tuvo que pasar Por el dintel De sangre Para que nuevamente Pudiera a ser hijo Con todas las regalías Que tenía antes Y por eso Cuando hace eso Ahora es hijo Tiene vestido Zapato Y anillo Porque entró en pacto Con su padre El hijo pródigo No pudo haber vuelto A su casa Sino entraba Por el dintel Y hasta el piso Con la sangre Derramada al cordero Que es una Es algo que Dentro de De palestina Se hace Y sigue haciendo Hasta el día de hoy Que es muy antiguo Que viene el tiempo De Abraham ¿Se acuerdan cuando El sueño de Abraham Cuando Abraham Vio que Se presentó Un cordero Y se partió Por la mitad Y Abraham Tuvo que pasar Por la sangre ¿Por qué usted Se recuerda De la alfombra roja? ¿Por qué le ponen La alfombra roja? Porque la alfombra roja Es que el presidente Tiene todos los privilegios De la nación Que está llegando Se reconoce A un dignatario Se reconoce A alguien Importante La alfombra roja Que la mal La mal La mal La mal usado Viene del pacto Donde El hijo Entraba en pacto En la alfombra roja Era la sangre Del cordero De ahí viene El término Alfombra roja Si no lo sabía Aló ¿Están ahí? El hijo pródigo Pasó por la alfombra roja Para ser nuevamente hijo Israel El umbral De Egipto El umbral La muerte No puede entrar Porque dentro El umbral Está Yeshua Mismo Y está el padre Porque ¿Qué significa La casa? La casa Yo y mi casa Serviremos a Yahweh ¿Qué significa? Que esa noche La muerte No puede entrar ¿Por qué? Porque el pueblo Ya había sido redimido Con la sangre Y porque el padre Y Yeshua Y el Ruach Estaban Estaban dentro Fuejeros amados Que no obedecen Y si hijos amados ¡Wow! Entonces si tu casa Está manchada Con la sangre del cordero Tu vida Está manchada Con la sangre del cordero Le perteneces eres propiedad privada de Yahweh me estás entendiendo eres propiedad y el diablo no puede tocar lo que le pertenece a Yahweh tú eres de Yahweh porque tú has sido comprado Pablo dice hemos sido comprados a precio de sangre cuando dicen amén cuatro dicen oye el padre aleluya una pausa comercial aquí voy a para que usted ahí se desmaye hay desmayos apocalípticos un saludo cuando hay un pacto de sangre ni el diablo ni Satanás puede ir en contra de ese pacto que ese pacto ese pacto prometió cuidarte amarte protegerte bendecirte cuidar a tu familia pacto de sangre el pacto del umbral por eso es que el umbral es importante hay poder en la sangre de Yeshua Hamashi ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen amén? y ahora aquí se viene la última revelación ¿cuántos quieren más revelación? aquí termino con una revelación pero le vamos a poner la guin de la torta se las digo ahora ¿se las digo ahora o mañana right now? ¿qué dicen ustedes? right now o tomorrow ¿qué dicen ustedes? termino con esta revelación que tremendo ¿no? ¿se dan cuenta como la fiesta de Pesas toma más sentido? ¿tiene más sentido la fiesta de Pesas ahora para tu vida? ¿la vas a celebrar de corazón? de seguro ¿la vas a celebrar con nosotros en vivo? ¿seguro? ¿sí? ¿amén? ¿se dan cuenta lo que no nos han enseñado? ¿amén? tremendo ¿no? son por eso 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 hay desmayo apocalíptico en esta noche ¿no? mira puede ser que Yeshua Yeshua dijo yo soy la puerta de las ovejas el arca no es tenía una sola puerta porque representaba a Yeshua y cuando Yeshua dice yo soy la puerta se estaba refiriendo al umbral de la puerta que Él es nuestro umbral porque en el umbral se ponía la sangre del pacto ¿me estás entendiendo o no me estás entendiendo? y resulta que la parte donde Yeshua derrama su sangre hay muchas hay muchas opiniones en cuanto a donde murió Yeshua Yeshua tuvo que haber muerto donde moría la vaca roja y donde murió es en el monte de los olivos porque en el monte de los olivos es grande es un monte grande de donde ascendió y donde la Biblia dice que va a venir y posa los pies en el monte de los olivos y se abre un valle entonces el monte de los olivos para que usted sepa es el umbral del mundo porque Israel es el ombligo del mundo y los geólogos dicen que ahí hay un umbral porque donde murió Yeshua Hamashia es la puerta de Israel la puerta de salvación y es y el monte de los olivos se le llama el umbral del mundo y por eso que Yeshua no murió en cualquier lugar de Jerusalén murió nada menos que en el umbral de la puerta del monte de los olivos para que tú sepas que él cumple la palabra y que él muere en el umbral de Jerusalén que es el monte de los olivos porque el monte de los olivos se le llama el umbral del mundo y ahí él derramó su sangre en el umbral para que entres por su puerta y tengamos salvación y tengamos justificación tienes que estar dentro tú puedes estar viendo en esta noche tú puedes estar viendo esto pero no te sirve que lo veas lo que sirve es que entres adentro lo que sirve es que el Padre te tome y entres en pacto con él en pacto de salvación que es distinto ahora eres una criatura pero cuando el Padre te hace pasar por el umbral de la sangre de la puerta pasas a ser no criatura de modo si alguno está en Cristo Jesús Jesús nueva criatura es más a todos los que le recibieron Juan 1 12 más a todos los que le recibieron les dio la potestad ahí está el pacto potestad de ser llamados hijos de mi abuelo cuando estás dentro del umbral eres hijo cuando estás fuera eres una criatura pero cuando estás dentro eres un hijo usted quiere ser una criatura tú eres normal o quiere ser hijo o quiere tener un papá celestial entonces Yahweh de esta noche te invita te toma de tus manos y dice entra a mi pacto Yeshua te dice yo ya morí por ti yo soy el pacto y yo te invito a que seas parte de mi pacto de salvación de reconciliación de unidad con el padre de santificación entra en mi pacto hijo mío deja que Yeshua te agarre la mano porque había sido que muchas veces tú te has agarrado de la mano de él y tú mismo te has soltado que en esta noche decirle Yeshua muchas veces yo me he agarrado de tu mano y me he soltado pero si tú me agarras yo sé que tú no me vas a soltar yo sé que si tú me agarras a mí yo sé que tú no me vas a soltar agárrame tróname de la mano y entro en pacto contigo tu palabra dice que tu sangre preciosa me lava y me limpia de todo pecado tu palabra dice que tú eres el camino la verdad y la vida tírame con fuerza hacia adentro porque quiero entrar en tu pacto de salvación amén 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 wow por eso que me gusta celebrar Pesach por eso que me gusta celebrar Pesach porque me hace recordar todo lo que Yeshua hizo por mí todo lo que hizo por mí su gracia su amor que Él fue nuestro umbral que Él fue nuestro umbral en el monte entre los olivos que es la puerta del mundo y ahí derramó su sangre en el umbral del mundo y ahí se cumple el versículo de Juan te dice porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna amén Padre tu palabra ha sido dada en esta noche toca corazones que esta palabra provoque arrepentimiento genuino Padre que esta palabra provoque arrepentimiento restauración familiar que los que están en la droga en el alcohol los amargados Señor los rencorosos los asesinos los gays las lesbias vuelvan a ti Padre y recuperen su género por el cual nacieron dale salvación pero que vengan arrepentidos y que vengan a ti que te busquen en espíritu y en verdad salva a los padres sánalos Padre consuela al que tengas que consular en esta noche consuela a Ricardo Acevedo a su esposa a su familia dale paz a su corazón gracias Padre te damos en esta noche salva al que tengas que salvar según tu bendita presencia en tu omnipresencia y tu omnipotencia salva al que tengas que salvar en esta noche amén 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 wow 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 que tremendo la sangre en el umbral la sangre en el umbral el convenio el convenio en el umbral amén que tal bendecido mira quiero terminar honesto yo sé que hay mucha gente que se siente indigna yo sé que hay mucha gente que de repente dice yo no me merezco esto pastor me siento sucio o de repente pienso y dudo de que yo sea salvo y sabes por qué la salvación es por fe y sabes por qué Yeshua te invita que por fe tú vengas a él porque el decreto ya fue firmado y él llevó tu prontuario penal a la cruz y lo clavó ahí el indulto de tu pecado ya fue hecho en la cruz en el madero y que el diablo no te engañe es por fe es por fe es un don de Yahweh es un regalo pero es por fe es que tú lo aceptes en tu mente y decir Yeshua yo me arrepiento de corazón y creo que tú me has justificado y listo no tienes que pagar una manda no tienes que golpearte el pecho no tienes que ir de rodillas a la virgencita de Guadalupe no, 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 no Yeshua ya lo hizo todo por ti es cosa de fe sigamos las pisadas de nuestro padre Abraham en fe estás buscando cómo nacer de nuevo arrepiéntete simplemente pero que tu arrepentimiento sea genuino y tu arrepentimiento tiene que ser con los primeros de tu casa demostrarle a tu esposa que estás arrepentido demostrarle a tu vecino al mundo primeramente a Yahweh que te arrepentiste de corazón que ya no haces las cosas las malas cosas que hacías dejaste los vicios el alcohol las drogas amén y lo tienes que tomar y aceptar por fe porque por fe y el justo por la fe vivirá hemos sido justificados por la fe de Yeshua ¿entiendes? no es cosa que tú tengas que romperte el pecho caminar caminatas largas golpearte el pecho o con espinas para que te salga la sangre pagar promesas mandas no sé cómo le llaman en tu país no, 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 no lo más hermoso de todo es que Yeshua ya lo hizo por ti y él te invita a que te arrepientas y que por fe recibas su perdón que por fe recibas ese don de salvación cuando él vea un genuino arrepentimiento en tu vida así nomás lo más importante no es desean nacer de nuevo sí es importante pero lo más importante antes de querer nacer de nuevo el niño cuando nace llora o no sale gimiendo sale llorando hay sangre para nacer quizás tú dices quiero nacer de nuevo pero no has pensado que cuando el niño nace nace mal nace apretado y sale y le pega y llora y hay sangre no es fácil y eso para mí es arrepentimiento eso para mí es el genuino arrepentimiento hay gente dice que Yeshua lloró gotas de sangre claro que sí su sudor era como gotas de sangre o sea te estoy diciendo que antes de nacer primero tienes que arrepentirte y cuando hay arrepentimiento hay nacimiento no puede haber no nacimiento si primero no hay arrepentimiento porque por algo Yeshua dice convertidos a mí con todo vuestro corazón volveos a mí dice el Padre arrepentidos y convertidos y no es tanto metanoía cambio de mente si es cambio de mente pero es más allá es quebrantamiento de espíritu diría yo ese es el verdadero arrepentimiento cuando eres quebrantado cuando eres humillado o te sientes humillado y le haces pasar vergüenza a tu orgullo ese es el verdadero arrepentimiento cuando dejas de ser orgulloso dejas de ser soberbio cuando se nace tienes que aprender todas las cosas nacer de nuevo es estar dispuesto a aprender es estar dispuesto a hacer nuevas cosas para Yahweh la palabra lo dice nacer de nuevo porque si dice que va a nacer de nuevo y sigues con el mismo pecado y sigues con el mismo mal carácter no naciste nunca o sea si vas a decir voy a nacer de nuevo entonces tienes que empezar de nuevo ah restauración nueva amén arrepentimiento yo diría quebrantamiento de espíritu así dice el alto y el sublime cuyo nombre es el santo dice Isaías yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu dos cosas quebrantado cuando fue la última vez que te quebrantaste ay cuando me quebranté cuando a ver cuando fui a la Virgen de Guadalupe por favor de que estamos hablando la última vez que fue el quebrantado cuando mi esposa me pegó por favor de que estamos hablando no es quebrantar tu orgullo es quebrantar tu espíritu tu soberbia quebrántate llora como un niño dice anda a la pieza o a tu baño y ahí llora 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 pidele perdón a Yahweh por lo que hiciste con tu esposa con tu hijo pidele perdón un arrepentimiento genuino llora todo lo que tenga que llorar y cuando te pares de ahí vas a salir un hombre nuevo amén humillación humíllense en la presencia del padre dos cosas quebrantado y humillado y ahí vas a nacer de nuevo mientras no tengas quebrantamiento mientras no hagas una humillación genuina no va a haber nuevo nacimiento olvídate del nuevo nacimiento amén las primeras palabras de Yeshua arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acerca ¿quieren nacer de nuevo? ¿sí? sangramiento lloro llorar ahí tenés la clave ¿verdad? lloro sangre arrepentimiento que llaman los bendiga gracias hermano gracias ya estamos mañana posiblemente saldiados por youtube nos dieron 24 horas para salir tenemos la nueva página que se llama oficial apocalipsis con café suscríbase vaya nos bloquearon la youtube nos quitó la página ustedes saben ya el ataque al enemigo fue fuerte la verdad penetró ahí en youtube y nos bloquearon el canal y nos quitaron más de 400 videos de mensaje que teníamos ahí pero muchos hermanos me están enviando mensajes y ya hay ya como 100 mensajes y ya sobre todo el yerno de Luis Jiménez me dice pastor yo tengo 100 mensajes suyos bajados así que hay 100 mensajes ahí que están guardaditos ahí que vamos a subir y gracias al yerno de Luis Jiménez mi compañero y otros hermanos más que también están levantando audio Rafael no es Rafael de España Fernando un hermano chileno también está en Procap está haciendo audios de nuestros mensajes le agradezco mucho y todos los hermanos tienen mensajes del pastor cuyo guardado así que tranquilo tranquilo gracias a los hermanos que nos han ayudado para el tema de los equipos sobre todo a la hermana Vicky White un abrazo grande para ella que prácticamente con ella ya pudimos completar para poder arreglar los equipos y le mando un abrazo grande a todos los hermanos que donaron que siguen donando gracias a todos ustedes y especialmente a la hermana Vicky White de Tennessee un abrazo para ella y para su familia gracias hermana en todo corazón si quiere apoyar este ministerio sigue apoyando no se olvide que Pesach es una fiesta donde tienes que apartar tu primicia amén es una fiesta de Chabat Alto es una fiesta donde tienes que apartar tu primicia aparte su primicia para Yahweh amén luego vamos a estar explicando eso hasta mañana seguimos hablando de Pesach mañana un saludo un beso a los abuelitos a mi suegra mi suegra un abrazo para ellos un besito para todos ustedes un abrazo grande que Yahweh los bendiga gracias hermano Amando Ortiz que está ahí un abrazo a hermana Navadillo cualquiera cosa ahí tiene a la hermana Navadillo también se pueden comunicar con ella si quieren apoyar este ministerio comuníquense con nosotros con ella y con mi esposa comuníquense con nosotros y les amamos vuelvan a escuchar este mensaje les recomiendo que lo vuelvan a escuchar súbanlo a sus páginas de Youtube este mensaje les doy permiso y abrazos y bendiciones y que Yahweh los bendiga un saludo a todos los chilenos que nos están mirando un abrazo a todos los chilenos desde Arica a Punta Arena un abrazo grande a todos mis compatriotas les amo les quiero que Yahweh me los bendiga y me los guarde amén fuerza Chile que está en primera fase nuevamente está muy machina con el tema del coronavirus así que fuerza Chile chilito querido fuerza a todos los hermanos un abrazo paz y chalón al hermano Ricardo Cedeo y a su familia paz y chalón para ellos amén bendiciones un beso comparta este video amén compártelo y yo voy a su fe un abrazo también a Alexis Kip un abrazo a Alexis Kip también bendiciones compártelo mañana si les entiendo lo permite primeramente bye chao son golosos son muy golosos ustedes